Muy, muy buenas, chicos, bienvenidos un día más. Hoy os traigo, pero un auténtico duelazo entre Surgical Goven y X Pedro para que podáis disfrutar de él. Pero antes, antes os quiero enseñar una cosa y es que tenemos un pedazo de sorteo activo, chicos. Sí, un sorteo de 20 pases royal con 20 ganadores. Entonces, Revol, yo ya tengo el pase, no te preocupes, os vamos a dar el importe que valga el pase para que te compres lo que tú quieras. 20 pases, 20 ganadores, 20 tarjetas que van a ser para todos vosotros. Los pasos muy sencillos, os dejaré el link de Twitter aquí abajo en la descripción. Y es básicamente seguir a Brinson, ya sabéis que la competición ha sido gracias a Brinson. Seguirlo a él, seguirme a mí y seguir este canal de YouTube. Y luego etiquetar a dos amigos y escribir un pequeño comentario. Algo muy sencillo que os voy a dejar todo en la descripción. Ya sabéis que todos los sorteos siempre los hemos hecho por YouTube. Y quería hacer un sorteo por Twitter, sobre todo para que demos las gracias y podamos seguir al organizador de esta competición. Que ha sido, bueno, el patrocinador, mejor dicho, de la competición que ha sido Brinson y darle mucho cariño. Así que todos los que tengáis Twitter, ir correr a seguirlo y a participar. Revol, no tengo amigos en Twitter, me lo he creado para el sorteo y no conozco a nadie. No te preocupes, etiqueta a dos personas, a quien tú quieras. No necesariamente tienen que ser tus amigos porque yo no sé si son tus amigos o no. Tú me puedes decir que tu amigo es Messi, Cristiano Ronaldo o Kármán o Auronplay, pero yo no lo sé. Así que etiqueta a quien tú quieras en Twitter. Así que chicos, sin más dilación, os dejo con el vídeo. Disfrutad de este auténtico espectáculo de partidas. Os voy a seguir trayendo partidazas impresionantes al canal. Y ya sabéis chicos que pronto vienen noticias y cosas buenas. Así que os leo por los comentarios y hasta la próxima. Chao. Y sepáis con quién estamos en llamada. Bueno, ahora sí que tenéis que mojaros, ¿eh chicos? Surgical o Pedro. Uf. Yo primero que a Pedro, a Pedro que le respete la conexión, ¿eh? Eso es muy importante. Ojo, Pedro con Miner. Tú dices Surgical. Esto es complicado. ¿Sí? Va, va, pues no, pues si tú me vas con Surgical yo digo Pedro para ahí uno y uno. Está bien. Están los dos muy bien. Están fuertes, ¿no? Bueno, pues vamos a ver la siguiente. Vamos a ver quién termina ganando la gente. ¿Va más por Surgical o por Pedrito, Moreno? Que nos cuente también la gente con quién va también, con todo ello, ¿no? Bueno, nos vamos a por la partida. Saludos a toda la gente que estéis entrando aquí en el directo. Aquí estamos viendo, José. Ya tenemos nobles por parte sur. Llegan, ¿no? Noble versus Miner, el de cazador de 2.6. ¿Qué os parece el match, chicos? No lo tengo seguro. A Pedro le molesta mucho el Baby. La bola del juego también. También, porque lo tiene directamente para el cazador. Entonces... Sí. Aunque el ciclo de Pedro es un poquito más rápido. O sea que alguna bandida se le puede llegar al Colaripo. No, es que tiene Tornado encima. O sea, puede activar Torre. Torre. Creo que es para Surge. Yo digo que es para Surge. Sí, sí. Es para Surge. Bueno, vamos a ver, chicos. De momento, fijaros en el Winray de Surge. El Goblin, 71%. Espectacular. El Venezolano, 56% también de Winray. Que terminó clasificando. Y espera, porque vamos a ver, está puede ser buena. Le mete el cazador de eventos Pedrito en toda la cara. Agarre un poquito con ese barril. Buen tronquito para intentar quitárselo de en medio. Espíritu, gol de hielo. El matrimonio hay que lanzar algo más. Ahí está. Ahí está. El problema es que es Elixir que está gastando defender. Le está sacando a Surge. Y veremos a la larga, ¿no? Lo que pasa, chicos. Mira, Grecia, soy de Venezuela, pero Pedro... Pero es mejor. Soy de Venezuela, pero es mejor Surge. Le decía también con el chat. Bueno. Uh, buen tronco. Que buen tronco. Muy buen tronco. Sí, sí. La bandida también fue demasiado buena. Por eso se ha matado casi al noble. Uh, y ahora... Veo carencia. Revenida y patrón. Veo carencia. Para el final, feliz año. Espera, espera, porque está golpeado. Va a pegar otras más en la torre. Tiendo mucho año, encima el Baby se va a quitar de en medio. Te va a tener que defender. No, lo veo complicadísimo para Pedro, ¿eh? Sí, es que Surgecal puede hacer una defensa demasiado sencilla. Mientras que Pedro... Tiene que... Ay, se le va para atrás la bandida. Este era bastante bueno. Y se le va a parar atrás la bandida con el Barbarre. Sí. O sea, de todas formas están fuera. Ahora se lo va a complicar porque va a tener de nuevo el doble noble. Y eso le cuesta mucho defender. Porque se lo acumula el doble noble con Baby. Y eso. Y bola por el cazador. Bueno, viene con ese minero. Ata por todas. Y Pedro viene lanzando también aguantando. No me están gustando los Harry que está tirando Surge, la verdad. Para mí es mejor tirarse... O sea, defender al plan el noble. Este... Y así va a ser matado. Fíjate por qué va a pegar una el doble. Va a pegar dos el doble. Va a pegar la tercera. Y esto ya pinta muy complicado para Pedro. Si viene con Rotar. Bueno, tiene que lanzar otra bolita de fuego. Primero hay que defender. Viene con el espíritu, sin la presión. Lo va a aguantar la zorra. Mardero en toda la cara. Le viene con ese tronquito. Esperad porque eso podría hacer daño. Pero no. Llega la bolita de fuego. Partida para Surgical Goblin. 1-0 en el marcador. Dios. Me adoración lo he escuchado antes de absolutamente nada. Pero bueno. Gracias, José Papi, por esos 20 pesitos mexicanos. Aunque no me ha terminado de gustar mucho porque ahora sí lo estoy leyendo. Pero bueno. Curatas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, curatitas? Dice Tornado. Bueno, no ha baneado. Fijaros que alguno ponía ya a Alex. Que le digo que a Alex ponía no banea. Pues no banea. De momento dice Pablo que lo va a banear en el internet. Bueno, el internet lo tiene por sí complicado, Pedro. Aunque parece que no ha tenido problemas de internet. Uff, pues mortero y repite Surgical. No, no. Es Cementerio el de Surgical. Claro, sí. Cementerio. Este macho para Surgical está un... O sea, a mí no me gusta. Porque la mosquetera puede defender bien los baby drabos. O sea, los ataques que... Las cosas que vayan tanqueando, perdón. Y además de que tiene veneno. O sea, que el Cementerio no hace problema para Pedro. Claro, y Valkyria. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Por cierto, gracias por ese loot que me mandáis. El loot me decía gracias por esto y que iba a ganar Sergio Ramos. Lo comentabais. Bueno, vamos a ver Sergio porque de momento os puedo traer muy bien. Aunque venimos por la competición. Está llena de un nivelazo impresionante. Tronco. Todo va a llevar a recibir ahora mismo con ese... Aunque la Valkyria va a pegar una. Va a pegar dos. Va a pegar mínimo tres golpecitos. Lanza ese barril ahora perfecto por parte de Surgical Goblin. Y bueno, igualdados más o menos de daño. También en cuanto a Elixir. Y tenemos en llamada, chicos, al grande de Tobi Tobi y al señor Josebi. El coach que ha estado entrenando a Fnatic en esta última CRL. ¿Qué tal, Rostar? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? El coach africano. El coach africano, el coach africano. Bueno, pues ya colocas a Valkyria Ventos, Pedro. Mece con el mortero agresivo ahora mismo el venezolano. Ya colocas a Torrecita Bombardero Surge para tratar de defender. Y... Está feo, ¿no? Tiene bien para defender entonces, Pedro, ¿no? Tiene flechas. Claro. Uy, no tiene veneno. Vio veneno, ¿no? Vaya, vaya. Lo está jugando como lo jugaba Thunder en este torneo, en la brencha. Thunder, recuerdo que lo spameó así. ¿Sin veneno? ¿Cómo lo veis ahora, chicos? Sin veneno. Más complicado, pero... Sí, veneno, ahora lo veo con más chance de ser usado. Pues no. Recibió un poquito de daño de ese cementerio que lanzaba. Empezaba a defender con las flechas. Viene ahora con el minero. Coloca ya la Torre Bombardero muy adelantada para quitarse ese mortero. Coloca el caballero para terminar de defender. Y, bueno, vamos a ver en cuanto empiece el elixir a seguir y a seguir sumando. Y tirando la vuelta a la misma, ¿no? A ver qué tal. Saludos, Judith. Y tenéis el mejor. Saludos para todos los que deis. Apoyando de momento. Bueno, muy igualada la partida. Sigue la presión por parte de Pedro. Coloca meto el goblín en ese maguito de hielo. Tiene que intentar aguantar. Tiene tendencia yo. Tiene tornado. Y aquí va la torrecita del rey. Aunque... Como está pegando ese mortero, ¿eh? Sí, sí. Ha hecho daño, ha hecho daño. Pues viene la carga. Va a colocar buena valquina en toda la cara del caballero. El cementerio. Que lo estaba defendiendo bien desde atrás con esa mosquetera. Lanzaban al venenito para intentar hacer un poquito de daño a la torre. Viene otra vez con el minero. No, puede haber tirado mortero. Sí, puede haber tirado mortero. Y de momento lo va a aguantar. Está claro, chicos. No tiene hechizo fuerte. Tiene que adivinar su unical esos... A ver, esos mineros. Ya ves lo que ocurre. Le coloca a la valquiria. Sigue la presión. Le mete la... Uy, aquí se le está complicando, ¿eh? Estira, espera, porque el minero va con todo. Tiene que defender su unical. Espera, porque lanza el tornado. El baby está pegando para la vida. Sí, sí. Es que para mí... Al final ahí tendría que... En lugar de haber tirado el penúltimo... Y el de Tommy, hoy no lo vamos a ver. Tommy, 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 lo bueno se hace esperar. Eh, jugaste con mis sentimientos. Escúchame, escúchame. Dímelo. Que ayer me desvelé a la una de la madrugada haciendo análisis, entrenando y todo para na. Bueno, pero ya sabes el morrino comiendo los horarios. En verdad estaba durmiendo jugando a Carlos Dutti, no mientas. ¿Qué dices, cabrón? ¿Qué? Ya quisiera. Qué grande, ¿eh? Bueno, pues, ha variado el baby dragon. ¿Os gusta el ban, chicos? Sí. Eh, sí, sí, está bastante bien. Este meta se está abusando. Muy bueno. Muy buena, Sur. Cuánto daño está recibiendo ahora mismo el pobre de Pedro, ¿eh? Bueno, yo quiero que la vencería a Pandora de este grande de Fuyur. Eh, prontito. Ojo, va a fichar a Pandora el Tito Fuyur, ¿eh? Uy, oye, Pandora. ¿Quiere ver a Pandora, Fuyur? Madre mía el Fuyur, tío. Te trae eso. Oye, está sabecito el Fuyur. Está Fuyur ahí observando cuál será el próximo fichaje de Team X, ¿no? Ojo, fichaje o sí. A ver si anuncia ya Fuyur al entrenador, ¿eh? Que quiero que me anuncie ya más Raider. A ver si lo anuncia ya más Raider. Ojo, Drexen. Cuidado, te quitan a dar like si gana la copa, ¿eh? Ostras. Hace lo de todo, ¿eh? Fuyur está atento, no se pierde una. Sí, sí, sí. Oye, por cierto, que dar like ha dicho que hoy anuncia el equipo de la CRL. O sea, ya va a fichar por dignitas, ¿no? ¿Cómo pinta esto? Ha podido subir un tuit. No sé, a ver, ni idea. Yo tampoco, la verdad. Ha puesto un tuit de dar like que creo que hoy anuncia algo de la CRL. Bueno, contarme, chicos. Matcha, espera, porque viene con todo. Espera, espera, va Pedro. Viene la carga de Pedro. Hay elixir de sobra. Coloca... Qué buena. Va alquiri ahora defendiendo bien Arqueritas. Lo va a aguantar su unical. ¿Esto tiene pinta de 3-0, chicos? Por el match. Para mí no, ¿eh? No está bueno. El match no es... Era lo que iba a decir. O sea, no es tan, tan conte, pero... Al inicio lo hizo muy bien. Sí, y el Snowball que tiró o Predict de los bats le destrozó a Pedro. Sí, la verdad que sí, Martínez. Oye, qué bueno, vea, Predict. Aguantó, perfecto ahora. Cuidito porque eso lo va a defender muy, pero que muy bien Surz lo está jugando a la perfección. Vuelve otra vez a la carga. Viene con ese Ponta. Lanza el tronquito, pero el Monta que no va a terminar. Llegando a la torre. Defendió a la perfección. Bueno, buenos esqueletitos para aguantar. Y la Valkyria que le colocó el carajo en toda la cara. Bueno, esa Valkyria. Qué bien, ¿no? Al final. No, sí, sí. Está muy bien. Era lo mejor, de hecho. Es que si tira a Larry, el Miner termina matando a los tres Larry y después va a ser matado. No le copien eso. Pues le coloca el terremoto, va con ese Ponta que no va a golpear. Hay que gastar el tronquito en defensa y cómo está la partida, chicos. En cómo se está poniendo la partida. Para cualquiera. Sigue la presión. Le mete la olita de nieve. No, termina de aguantar. Y ahora, cuidadito, porque esto se le podría complicar a Surge, ¿eh? Viene con el tronco. Va rotando, va ciclando. ¿Qué le queda? ¿Pedro de hechizo? El Poison, Poison. Veneno. Pues espera, porque no adivinó. Va a pegar una. Se acaba, ¿eh? Va a pegar dos. Espera, porque lanza el terremoto. Y esto va a ser partida para Pedro. Para colocar el 2-1 en el marcador. Madre mía, Pedreis. Bueno. Creo que decíamos. Surge, que le hizo daño al principio por las no-1. Y dijo que entren un día más. Hay que dejar cuatro que no. Pues a Toby que entrene, ¿no, Moreno? Que entrene un día más para que juegue 2-5 el mismo día. Claro que sí. Hay que descansar así un poquito, pues si la resaca aún del año nuevo. Te dura un poquito más, Toby. Escúchame, que yo no tomo, cabrón. ¿Qué dice? Bueno, no, pero la resaca de, no sé, de dormir poco, no sé, no me falta tomar para que… Por ejemplo, el primero no toma, pero el primero siempre está cansado, ¿sabes? A ver, lo único que me canse es la competición, ¿eh? Que estuve hasta la 1 en la mañana, como te dije, así para nada. Bueno, por cierto, me estáis preguntando algo importante, ¿eh? Si gana Surgical Goblin o Pedro, ¿sabéis contra quién se enfrentaría mañana? Tommy y Joseby, ¿lo sabéis? Ojo, no, la verdad. Contra Shocking. El que gane de Surgical o Pedro se enfrenta contra Shocking mañana. Ahora os lo muestro, ¿eh? Os voy a mostrar en pantalla el bracket, porque me lo había preguntado, es importante. ¿Vale? Está en el juego, ¿eh? O sea, imaginados un Pedro contra Shocking o un Surgical contra un Shocking, ¿eh? Puede ser, puede ser Buenarda esa partida de mañana, ¿eh? Buenarda, además con cómo está Shocking. Si le toqué contra Surgical, Shocking se motiva. ¿Tú crees que Shocking se motiva mañana? No, no, o sea, Shocking se motiva, ¿no? Sí, Shocking. Sí, 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 sí. Él siempre lo ha dicho, o sea, que le gusta jugar contra Shocking. Se enfrentaron a Moreno, ¿no? ¿La Moreno 6 o la Capriroa? ¿Contra cuál fue? Ah, 6. El A6 se enfrentó, creo, la... No fue la Capriroa, Moreno. No, 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 eso fue. Yo creo que a Miro se enfrentaron en octavos, ¿eh? O en 16avos, otra uno de esos. Creo, ¿eh? Bueno, no sé, en una seguro que se enfrentaron. No hace tampoco, bueno, hace ya meses, ¿no? La A6 seguro, poquitísimo. Dice, mira, dice, dice Fuji, Shocking contra Surical sería un remember buenísimo. Buah, sería Buenarda, pero... Buen remember, buen remember. Vamos a disfrutar de lo que nos queda aún, porque queda bastante. No queramos eliminar al grande de Pedro, porque a un Pedro va a 2-1 y puede dar guerra. Chicos, contadme, match, ¿cómo lo veis? Para Surical, 100%. O sea, a mí me gusta muchísimo mucho. Lo bueno y a lo que le saca mucho valor Pedro también es a Dark Prince y la Mosquetera, pero Smash es difícil. Entre los Bárbaros, Infernal, Night Witch y demás, es difícil, es difícil. Ahorita se viene en el cementerio. Esa es. Pero sobre todo eso, lo que más le va a doler... Esos Bárbaros carencia, a mi gusto. Espera, porque voy a golpear. Va a pegar una, va a pegar dos, le va a tumbar la torre, ¿eh? Le va a tumbar la torre. Viene ahora el counterpuss, lo que le pueda realizar Surical Golem, pero dice mucho daño. Viene con ese minero, lanzaba el veneno defensivo. Y espera por ahí, quedan 10 segundos, se puede llevar a la... Se acabó, se acabó, se acabó. Se va a llevar a Pedro, ¿eh? Pues va a ser partido para Pedro. Va a forzar el último partido. 2-2 en el marcador. Yo le he dicho que no, digamos, a Pedro no lo jubilemos, ¿eh? 2-2 en el marcador. Analizamos, chicos. Van, ¿os gusta? No, sí. Contadme. ¿Por qué van las brujas, eh... Surical Golem? Tommi, primero, cuéntamelo. Es porque es muy molesta con el tema de Baby Drone fuera y creo que es muy mal, la verdad. Para el tema de no tener Baby. Ahora mismo está súper rota y te obliga a tener respuesta y si no la tienes, prácticamente te da la partida. Bueno, pues ahí está, chicos, la bruja. El morrino ha pillado al vuelo a uno o a dos. No, no a muchos. Contadme. Bueno, este es el mazo de P.E.K.K.A. ¿No? De Surge. Sí, y Gigante por parte de Pedro. Y Gigante, ¿no? Con P.E.K.K.A. por parte de Pedro. Como veis el mar, chicos. Me uso un poquito para Pedro, pero en el por uno, creo. Lo que pasa con el mazo este de Gigante es que tienes muy buenas defensas. O sea, a ti te cuesta, pero al final con un buen arquero o lo que sea puedes hacer daño. Y si lo juegas defendiendo, que este mazo a Pedro se le da bastante bien, te la puedes llevar porque al final tienes Tronco y Snowball o Zap, más Mini P.E.K.K.A. para el ariete y demás. Entonces, deberías poder defender bien. Lo único que sería un poco complicado sería un P.E.K.A. y de K.E.K.A. Un push grande. Sí, correcto. Sí, sí. Un push grande o con el push. Bueno, mira, buena hora de bien acción. Ahora coloca perfecta la bambina. Tiene que lanzar ese ariete para poder distraer. Está defendiendo bien todo bien, Sunnical. Oye, ¿sabéis, chicos? A los del chat y os comento también a Tommy. El que pierda, el que pierda, de entre Sunnical, Goblin y Pedro, se va a enfrentar a Buffmack. Cuidado, Buffmack, que es otro... Vamos, me ha sorprendido el 3-0. O sea, porque le ha dado duro Shocking, ha jugado perfecto. Pero enfrentamiento duro, ¿eh? El que pierda también, ¿eh? El que gane contra Shocking y el que pierda contra Buffmack. ¿Vale? Para que la gente lo sepa contra quién se va a enfrentar. En el caso de que pierda y lo tengáis en cuenta. Bueno, la partida de momento, chicos, va un poquito a la carga Shocking, pero con mucha carga los dos, ¿no? Un poquito a lo que han hecho en las torres. Sí. Y el detalle de que Pedro no está jugando a ningún gigante porque sabe que se viene al counterpull y Shocking se está guardando el P.E.K.K.A. para el gigante. Creo que aquí lo que debería hacer Shocking es como ha dicho Tommy, monta el P.E.K.K.A. de atrás, pero cuando tenga ventaja o venga de defender. No, cuando no tenga el mini P.E.K.K.A. Es cuando no tenga el mini P.E.K.K.A. Porque si tiene el mini P.E.K.K.A. se le complica demasiado. Claro, o sea, porque el problema de si quiera el P.E.K.K.A. de atrás es que el otro le pueda hacer gigante mini P.E.K.K.A. por la otra. Sí. Por ejemplo, uy, este es muy bueno, ¿eh? Porque ese P.E.K.K.A. de morir, sí, 100%. Mira, y le regalo un Iwish encima. ¡Wenardo! Pero está muy bien, Turch. Tú, ¿y qué ha pasado por la otra torre? No he visto. ¿Qué ha pasado ahí? Yo diciendo, ¡Wenardo está muy bien tú! Pero la otra torre... Se viene ahora, le coloca al gigante. Va a intentar hacer daño. Viene con ese minero la parte de atrás. Tiene que lanzar algo más. Viene con la presión. Tiene que lanzar ese maguito eléctrico para el P.E.K.K.A. El gigante que sigue golpeando. Haciendo mucho daño en la torre. ¿Cuánto daño está recibiendo? Ahora mismo a Surya. Le colocaba el ariete que no va a conseguir conectar. Y espera porque la partida... Uf, qué mala suerte. Uf, qué lástima. Ya ves, si sobreviviese al Quero... Pues va a llegar. Tiene que lanzar ese mago eléctrico aguantado a Surya. Jugándolo perfecto. De momento, Pedro. Y se le pone bastante de cara. No sé lo estáis viendo bien. Ambos están jugando muy bien, la verdad. Para mí está para cualquiera. Sí. Ahora mismo está a favor... Te lo daría un poco para Pedro, pero es que suplicarle un push la complica. Y otra... Y se viene con el fantasma. Y se viene con el fantasma. Y se viene con la presión. Minero que golpea. Tiene que colocar ahora la bambilla para defender ese minero. Se mete el fantasma en la pegada. Y espera porque se va con el P.E.K.K.A. Por otra línea. El fantasma golpeando. Le mete batida. Está el diqueando demasiado. No, a esto se le complica, eh. Y espera porque puede llegar el ariete de batalla. Que golpea en la torre. Y esto puede ser partida. Espera porque el gigante también avanza. El arquero pega una. Pega dos. El gigante no puede golpear. El fantasma vuelve a pegar en la torre. Se viene con el gigante. ¿Viene P.E.K.K.? Espera porque el gigante sigue avanzando. El minero pega. Le coloca el fantasma. El arquero está pegando la gole. Partida para Pedro. Como acaba de jugar el venezolano que manda el loser bracket a Surgical. Yo no sé si se ha jugado demasiado a Surgical y índose por otra línea, eh. Sí, ese P.E.K.K. Ha sido muy guay. Para mí ese P.E.K.K. Ha sido P.E.K.K. De gigante. Que era donde tenía las tropas. Y ha visto el P.E.K.K. Y justo se ha tirado por la otra. ¡Suscríbete al canal!